Nosotros estamos trabajando dentro de un cambio rural, somos productoras de chutney, en este caso Rusa Kota es productora de chutney, el chutney es un nage dulce, fracicante de origen hindú, que está fusionado con la cocina andina porque utilizamos el rochoto, que es un ají bien poderoso, entonces tenemos chutney de distintas frutas de estación con picante. Piensan que es una mermelada y cuando prueban que tiene esa acidez que tiene el chutney y el picante, no lo pueden creer, entonces ahí nomás empiezan como, y con que lo podía usar y como lo como, y cuando se lo llevan no, vuelven, siempre vuelven por más. Es muy satisfactoria y a la gente que le gusta mucho el picante también es muy desafiante y lúdica, porque cuando uno come picante aparece una sonrisa siempre, así que es muy interesante. Nosotros somos Soñar Lavanda, estamos en la producción en esto hace más de 15 años, somos marginales de Tunes Dantes, y bueno, tenemos nuestro pequeño campo de más de 200 plantas, producción orgánica con control de la utilización de la gente de vida, y bueno, estos son parte de los productos que nosotros utilizamos. Efectivamente, en lo que es Lavanda hay una gran diversidad, que es una parte que puede ser para lo que es ornamental, que son las Lavandas de Jardín, que es el proceso del año. Tienes otras Lavandas que son para uso gastronómico, y tenes otras Lavandas que son para la parte cosmética, que es lo que nosotros utilizamos en la internet. Esto que ves acá es todo Lavandín, que es una especie de la que más se usa para cosméticas como Andrés el territorio, por la calidad de aceite esencial que tiene, es decir, por las especificaciones justas de fenoles y alcoholes. En redes sociales estamos en instagram, como Sonar Lavanda, estamos en whatsapp, estamos en facebook, estamos en todos lados manteniendo nosotros el tanto